Misericordia, y a través de la alabanza, a través de la adoración, le vamos a demostrar nuestro agradecimiento a él, amén. Que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, amén. Gloria sea al Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No tanto con vos, tú alabas a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Tocando con gozo, calaba a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabó. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Señor Jesús, tú eres mi amor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Él desplandó, fue como la luz, rayo brillante salía de sus manos. Por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siendo gozo en mi alma, cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siendo gozo en mi alma, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siendo gozo en mi alma, cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siendo gozo en mi alma, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, hoy mi alma se goza, cuando canto para ti. Hay un hogar, una corona para heredar, allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Si tú te duermes, otra vendrá y tu corona heredará, heredará, heredará. Allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Si tú te duermes, otra vendrá, bendito Dios y Señor, heredará, heredará, heredará. Allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Si tú te duermes, otra vendrá y tu corona heredará, heredará, heredará. ¡Santo, santo, santo, el cielo me lubile! ¡Santo, santo, santo, es el Señor Jehová! ¡Santo, santo, santo, al Dios que nos revive! ¡Por siempre, a veces, santo, la tierra llena de su gloria está! ¡Por siempre, a veces, santo, es el Señor Jehová! ¡Por siempre, a veces, santo, la tierra llena de su gloria está! El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, más en palabras no pasará, no, no pasará, no, no, no pasará. Santo, 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 decía los perugines, santo, 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 dice el Señor Jehová. Santo, 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 a los que nos redime, por siempre es el santo, la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, más en palabras no pasará, el cielo y la tierra pasará, más en palabras no pasará. No, no, no pasará, no, no, no pasará. El cielo y la tierra pasará, más en palabras no pasará, más en palabras no pasará. El cielo y la tierra pasará, más en palabras no pasará, el cielo y la tierra pasará. Su palabra no pasará, más en palabras no pasará, no, no, no pasará. Aleluya, el cielo eres, oh Dios, gracias te damos, Señor, recibe la alabanza, oh Rey, aleluya. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor, ayúdanos a llegar hasta la meta final, Señor, que ninguno tome nuestra corona, Señor, aleluya. Permítenos, oh Dios, alabarte, glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Aquí hay un pueblo delante de ti, Señor, rendido en adoración, rendido en alabanza hacia ti, oh Rey, reconociéndote que solamente tú eres poderoso, reconociendo tu majestad, reconociendo que solo tú eres Dios, aleluya. Por eso nos hemos acercado aquí, Señor, con ese propósito, Dios mío, de que solamente es a ti, Señor, nuestra adoración, recíbe la como olor grato, Dios mío, recíbe la como olor fragante ante tu trono, Señor. Gracias, Señor Jesús, a ti rendimos la gloria, pornero divino. Aleluya. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido de tu amor, cantaremos con nuestro labio, nuevo cántico de Dios, nuestra gloria ha llenado este lugar. Y estamos reunidos aquí, Señor, que hemos conocido de tu amor, cantaremos con nuestros labios, nuevo cántico de Dios, pues su gloria ha llenado este lugar. Gracias, Señor. Padre del cielo, que adoramos, sí, Señor, cantamos hoy tu nombre en alto, Que el reino, que el reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo, bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre, bendito sea el Señor, por siempre reino. Una vez más, Padre del cielo, Padre del cielo, que adoramos, aquí estamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. por siempre regalamos. Cuando miro a tu santidad, cuando veo tu divinidad, cuando todo lo que me rodea se nubla de ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Solo a ti se me adoro a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Cuando miro a tu santidad, cuando veo tu divinidad, cuando todo lo que me rodea se nubla de ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Te adorarte a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Te adoro 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 a ti. Nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, arrodillémonos del acto del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos y mostremos el honor, venid, adoremos y mostremos el honor, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, yo sé que estás aquí, 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 para amarme, para bendecirme y para darme todo tu amor. Gracias Señor, para amarme, para bendecirme y para amarme todo tu amor. Una vez más, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, recibe la gloria, tu adoración te pertenece, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, para amarme, para bendecirme y para darme todo tu amor. para amarme, para bendecirme y para darme todo tu amor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias Señor, por tu misericordia, gracias por ese amor tan grande, gracias por estar aquí Señor, por cada uno de nosotros, gracias porque tu brazo no se ha cortado para bendecirnos, decirnos oh Dios, gracias Señor, por ese amor inmenso Señor, por ese cuidado maravilloso que tú tienes para con cada uno Señor de tus hijos. Recibe la alabanza, la adoración es para ti, recibe la como olor fragante ante tu trono Dios mío, y llena Señor cada uno de nuestras vidas Señor, nuestros corazones Señor.